¿Cómo están? Bienvenidos, esto es Miss News, noticias rápidas en pocos minutos. Soy Leo Arriaga y así comenzamos. Miren además estas fichitas, se suben a un taxi de plataforma para asaltar al chofer en la colonia Las Juntas, en la que paque Jalisco, lo amedrentan diciéndole que traen una orden de aprehensión, incluso lo amenazan con cortar cartucho para que detenga el auto, autoridades por supuesto, ya están buscando a estos dos idiotas. Se confirmó la muerte de una pequeñita de 7 años luego de llegar grave junto a su hermano a un hospital de San Pedro Tlaquepaque, ahí en Jalisco. El niño de 12 todavía hace debate entre la vida y la muerte. Autoridades están investigando si se trató de una intoxicación por comer veneno, algún alimento, no saben qué pasó. Este pedazo de cocodrilo fue captado en las orillas del río Bravo, en Piedras Negras, Coahuila. Testigos dicen que los avistamientos de estos animales, pues de hecho cada vez van en aumento. Esto, por supuesto, se ha convertido en un riesgo para aquellos migrantes que buscan cruzar por la zona. SpaceX lanzó esta constelación pionera de satélites espías para el gobierno de Estados Unidos. Es un Falcon 9 el que elevó la misión NROL 146 desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg, allá en California, y se fueron directito al espacio. De los 52 lanzamientos de este año, 36, van a construir la constelación de banda ancha Starlink de la compañía. Este sujeto que ven ahí se llama Simón Vargas, es integrante de una banda que se llama Morat. Fue discriminado en un antro de la Ciudad de México. El cadenero le negó la entrada a la fiesta de un familiar por no lucir fresa. Su cuñada, que se llama Conza Royuelo, quien sabe quién sea, con todo lo ocurrido en redes sociales, irónicamente, mientras él estaba afuera en el negocio, ponían canciones de la banda. Así nos pedimos esta vuelta informativa. Nos vemos mañana aquí en Mis News Noticias Rápidas en pocos minutos. Pásenla bien. Adiós.